bueno amigos pues nada nuevo vídeo este vídeo va a tratar de las diferentes formas de enfocar la cría de los timbrados las diferentes formas de enfocar la cría de los timbrados ya sabéis que según se enfoque por ejemplo una de ellas con vista a los concursos y otra es por simple gusto de que nos gustan las aves bien sea timbrado bien sea otra clase de pájaros pero en este caso los timbrados nos gustan los timbrados que nos gusta el canto entonces depende de lo que tengamos enfocado nuestro criadero así había que actuar en este caso por ejemplo si vamos a poner que tenemos los aviarios o los pájaros enfocados a los concursos pues la cría variará no podemos si vamos a concursar y a pájaros en diciembre por ejemplo porque esos pájaros luego a tener tanto tiempo como que cuando llegue la fecha de los concursos primeros concursos sobre todo concurso más avanzado pues los pájaros tienen el problema de que se nos pueden ir de celos y es muy difícil de sujetarlo de aguantarlo porque no se le vayan de celos cuando se van de celos pues pierden notas tienen calidad las notas etcétera no la dan con la misma definición las notas entonces no podemos crear esas fechas que yo creo por ejemplo que lo tengo enfocado a otra otra perspectiva otro punto de vista el que va a concurso pues tiene que empezar a criar más tarde para que los pájaros exactamente y le pueden hacer dos pelechas porque algunos pájaros muy temprano pueden hacer dos pelechas le puede pillar algunas en la época de concursos o saliendo de una pelecha entonces es lo que os digo es muy diferente de criar con fin de los concursos que por ejemplo como yo lo hago la cría totalmente diferente hay varios factores el celo como digo la selección pues no tiene nada que ver con cría pájaros simplemente por gusto aunque cuando creamos por gusto también seleccionemos pájaros pero ya no con tanto porque cuando va para los concursos que si tiene que se enlaza que sí que sí que sí cual entonces es otra perspectiva ahí se busca más un pájaro más más perfecto más completo más perfecto que enlace en las notas etcétera unas cualidades yo aquí pues puedo tener pájaros con más notas con menos notas una que la dan con más calidad otros con menos calidad entonces es diferente no tiene nada que ver que tenga claro que cría pájaros para concursos es totalmente diferente a los que no concursamos entonces a mí pues en principio no me pueden exigir tanto eso tanto eso porque yo lo quiero para mi gusto personal dentro de una estándar de un timbrado clásico y cada año pues quiero ir mejorando poco a poco poco a poco bueno pues eso que lo tengáis claro como digo más cosas otra cosa que parece que lo que no concursamos parece que somos bichos raros no tenemos derecho a tener opinión no podemos tener buenos pájaros no entendemos ya de nada hay gente que no concursa entiende mucho yo no es que esté puesto el cien por cien y mucho menos porque no se aprende de un día para otro dentro se aprende de un día para otro y hace algunas personas a poco a poco se va se va se va aprendiendo gracias como digo a esa gente pues vamos aprendiendo porque la verdad que cada vez hay una colaboración parece que no hay interés no hay no pero para que la gente aprenda que los los buenos pero bueno luego la ayuda como he dicho de otros amigos que tienen muchísimos conocimientos experiencia de muchos años que es donde tiene uno que aprender porque esto no es cosa que se aprende como digo yo en dos días luego dicen que si yo quito tichones antes de terminar de educarlos cuando nadie los quita pues claro que los quito pues no ves que no voy a concurso no ves que no voy a concurso ya no voy a concurso pues me da igual quito a pájaros que sí pueden ser buenos y pueden a ver de todo y habrán de todos buenos malos regulares pues de todo entonces yo quito porque yo no voy a concurso si yo fuese a concurso primero que no podría sacar equis pájaros porque no luego no podría manejarlo eso es lo primero entonces pues yo saco lo que saco pues bueno que si luego quito equis y me quedo con equipo de los que me quedo pues ya selecciono yo ya veréis cómo va a salir pájaros que vale a gusto escucharlo y lo quemando pues igualmente si son los mismos los mismos si es la misma línea de pájaros no estáis viendo que es la misma línea de pájaros que empujaron que puede ser un poco más completo que otro vale que un pájaro que puede ser un poco más metálico que otro los otros también son metálicos entendéis que son los mismos pájaros que los que yo quito son los mismos tienen la misma sangre y pueden dar buenos pájaros y pueden salir buenos pájaros también influyen pues los gustos de las demás personas porque yo por ejemplo cojo un vídeo lo mando o cuelgo un vídeo y la gente me dice pues a mí también me gusta ese pajarico oye porque no y si hay alguien que le gusta ese pájaro pues lo quiere será mejor el pájaro será peor pero si el que lo escucha le gusta ese pájaro que tiene de malo eso que tiene de malo eso es que si ya un pájaro si tenemos un pájaro ya no tiene 12 de nota si no lo hace bien si no hace todas las notas de calidad si no es excepcional ya parece que ese pájaro ya no vale para nada ya no vale para nada si cada persona tiene un gusto y unos conocimientos y si yo escucho un pájaro y a mí me gusta ese pájaro lo que escucho de cómo lo hace me lo tengo a mi casa y el que se lleve de aquí un pájaro de otro criadero pues le pasará igual a lo mejor un pájaro que es mediocre pero el que lo escucha dice juan o fulanico que yo lo quiero para escuchar a mi casa cantar un machico dos o tres o lo que sea y me da igual y me gusta ese pájaro y a lo mejor el pájaro no es un verde y un pío vaca como están con los pío vaca y el pájaro no es nada especial hay pío vaca que de luego no tiene envidia al otro ya os digo pues si a la persona le gusta el color y le ha gustado como canta al pájaro aunque tenga seis notas o siete o las como las de pues bueno de gusto no hay ni escrito que es que tiene eso de malo y que tiene eso de malo si yo quito pichones cuando nadie los quita porque no los quita nadie porque tienen que seleccionarlos para concursos es que tiene una explicación lógica ya os digo que si yo estuviera enfocado los concursos sacaría muchos menos pájaros y hasta que no escuchar al último pájaro en noviembre o en diciembre no quitaría ni uno como lo hace todo el mundo lógico pero yo lo tiene enfocado a los concursos yo lo tengo enfocado a la cría y sobre todo la cría le hace toda la vida toda la vida ya lo estáis viendo toda la vida el brócoli las plantas silvestres mixturas gris como toda la vida se ha criado pájaros luego le pondré con ella brócoli le pondré lechuga luego le pondré a chicoria le pondré verdolaga cuando los jaramagos todo 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 esa es la forma de cría pájaros que a mí me gusta y luego dentro del timbrado clásico pues lo que me gusta ahora mismo es lo que yo estoy sacando ahora seguir esta línea de trabajo esta línea de pájaros que estáis viendo que con mucha ventricidad pájaros que tiene mucho timbre y es el que me gusta a mí que yo en su día me equivoqué y metí aquí unos pájaros que ya me dijeron algunos criadores cuando yo metería esa nota también yo me diría esa nota también pero me arriesgo nos podemos arriesgar y nos vamos de hecho te arriesgas a que los pájaros te copien y otras notas de esos pájaros y entonces llevamos el criadero al traste porque se van todos los pájaros a esas notas y el pájaro que haga esas notas que por ejemplo mucho floreo no podemos tener el aviario ya porque los pichones que lo escuchen pues también pueden y se traba los floreos seguimos con lo mismo entonces es un error que yo cometí que bueno que hay pájaros que se me fueron a los floreos más eso y otros pues no hay otros que no entonces yo quise todo eso ya sabéis lo limpie todo todo caí en el error me lo dijo gente con experiencia pues sin embargo yo y bueno promete hay tres o cuatro pájaros de esos no creo que está si los escuchan y se van a los a mejor le cuestan a ellos menos de los floreos que los timbres hay notas que al timbrado le gusta más le no le gusta más le cuesta más pronunciarlas sabéis es como palabras que nosotros hablamos nos cuesta más pronunciarlas entonces ellos se van a lo más fácil ahí cometí un error vale ya limpia la parva como dice y ahora llevo esta línea de pájaros que la que me gusta año tras año seleccionando lo mejor que puedo gracias a algunas personas como digo personas que desinteresadamente me están ayudando que llevan mucho tiempo en los pájaros toda una vida toda una vida bien sean muchos de ellos concursan otros están más arriba de los concursos todavía concursan y que son creadores están por encima de los concursos o sea que yo digo que son jueces de canto de línea fue y me ayudan desinteresadamente comprendéis entonces a esa gente le hay que darles las gracias porque yo tengo comprobado ya que yo tengo comprobado que yo lo sabía ya pero ya lo tengo que probar yo a través del canal de mis propias carnes que cuando la gente parece la gente digo alguna gente que cuando alguna gente parece que te está dando conocimiento o te está dando unas cosas sin querer sin querer recibir nada a cambio no es así tarde o temprano se ve que siempre hay un interés como hay un interés y si uno no hace después tarde o temprano que lo van a decir poco a poco va saliendo te lo van a decir hay un interés porque ciertas personas no dan nada a cambio y uno no accede a esas peticiones o ya el juan es el malo ya lo he dicho muchos vídeos dejan de hablarte te ponen verde luego haces un vídeo les contestas y parece que ha matado a alguien ni ha tirado el trabajo de nadie ni ha tirado nada las cosas las digo claras y ahí están para demostrarla entendéis porque viene todo el parafuste pero bueno que eso no lo vamos a remediar porque siempre hay un interés mayor o menor interés entendéis pues ya está no sigo más por ese lado porque es igual como el pájaro yo cuando mando un pájaro a veces puedo mandar un vídeo de los pájaros cantando sabéis que los pongo seis siete lo que sean cuatro lo grabo cuando puedo si a veces dejo el móvil puesto grabando y luego lo reviso si es que lo que pasa entonces si hay gente oye cuál es el pájaro del número tal cual me gusta tal cual si yo le digo a esta persona vale te mando ese pájaro y quiero con esa persona que te mando ese pájaro yo siempre desde aquí para atrás lo he hecho siempre y espero hacerlo de aquí para adelante siempre he mandado ese pájaro que he enseñado o que me han dicho bien lo he enseñado por un vídeo cantando o una foto lo que sea o una hembra esa ese macho ha ido al sitio lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo hay gente hay gente que puede tener hasta números varios números de criados diferentes bien sean de familiares o de lo que sea puede haber gente de hecho la hay tienen varios números de criadores luego a lo mejor dice pues si el pájaro este que ha ganado aquí o no ha ganado allá pues vale está aquí la planilla el número 2 sí pero el número 2 puede haber diferentes número 2 en este diferente tipo de anilla de criados ya sabéis por dónde voy entonces también no no la pueden colar de hecho hay mucha con esto del timbrado pues también hay mucha pillería igual que lo hay lo estoy diciendo por timbrado porque no lo que lo que nos preocupa es el timbrado igual que lo hay en otras muchas cosas hay mucha pillería siempre van a intentar colándolo entendéis entonces yo pongo un pájaro se hace seis notas como se hace cinco se hace lo que haga tiene más calidad o tiene menos uno tiene más y uno tiene menos como en todos lados pues si a esa persona le ha gustado ese pájaro pues yo se lo mando no creo que eso sea ningún delito pero eso sí siempre mando el pájaro que me dicen siempre de aquí para atrás siempre lo he hecho luego ha sido mejor ha sido peor pero lo he mandado cállate tú también sabes que dais pillado con el florio capullo si el pájaro bueno más cosas lo que yo digo que siempre para hablar de todo aunque no sea de pájaro de todo pues hay que tener los mínimos conocimientos yo creo que a la vez cada vez que yo he dicho algo yo creo que tengo mis motivos tengo y creo que llevo algo de razón porque la razón pues no hay nadie que la tenga entendéis la razón no hay nadie que la tenga completamente podemos estar más de acuerdo en unas cosas y en otras no bueno vamos al tema del pájaro amarillo mirad ahí tenéis el pájaro amarillo ese es para que no hayáis visto el vídeo anoche subí un vídeo de ese pájaro el pájaro estaba cantando ahí encima de una jaula de metro viendo todas las hembras viendo pichones viendo las parejas de al lado en el vídeo se nota perfectamente que este pájaro estaba viendo otros pájaros igual que ahora mismo acá están las alas se ponen locos se bajan abajo en fin entonces el pájaro estaba demasiado en ese lado ahí viendo la cortaba en ese lado con las hembras lo digo porque hay gente en los comentarios que me puso por ejemplo esta persona orlando córdoba en el segundo 035 tu y tu y dan a sal en el floreo así que no sirve para maestro perdonadme que hable es un consejo sabéis es un consejo pues otro por aquí diego ramos no no sé qué tan que será este pájaro de anasar es defectuoso eso no vale desarte de que no lo copien los otros un saludo bueno pues yo a ese pájaro no le noté nada solamente un exceso de celos cuando los pájaros como he dicho anteriormente tiene un exceso de celos se comportan de diferentes maneras más aún si están viendo como los míos y pájaros tienen mucha luz aquí de noche subo arreglarlos me tiro aquí también bastante tiempo el clima que tenemos aquí están viendo a la hembra están viendo a los pichones los tienen enfrente los tienen debajo sabéis los pájaros que pasan y más estas fechas se encelan demasiado y hacer este demasiado pues como que 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 las notas no las dan igual de claras y esto es diferente es diferente entonces este comentario que dice que el pájaro tenía en la sal en el segundo 035 pues yo ese vídeo como he dicho antes que lo mandaba varias personas varios criadores que llevan toda una vida en el sembrado clásico y gente que está por mucho nivel por encima vale una otra persona me ha contestado esto lo tengo aquí en el móvil yo lo voy a leer no va a salir el nombre porque hombre solo faltaba sacar el nombre eso igual que este mensaje de los que me han ido contestando pues lo tengo aquí lo voy a leer yo lo voy a leer yo quién te ha dicho eso si se puede saber porque sería rizar mucho el rizo eso no se puede considerar como nasal el pájaro canta muy acelerado porque seguramente esté viendo a otro pájaro o hembra para que veáis que no estoy inventándome lo doy a ver si lo puedo poner ahí vosotros lo vayáis leyendo también si queréis lo voy a leer canta muy acelerado porque seguramente esté viendo a otro pájaro o hembra a cantar excitado las notas tampoco son de mucha calidad vale y algunas desafina o las distorsiona me explico da batida lo que más mezclado con metálico y cascabel en muchas frases de la canción otras también te separa la batida del metálico las castañuelas son rápidas y no huecas profundo sería mejorable los piau y campana no hay todos los pájaros como digo no son completos yo en el título del vídeo lo puse no existe la perfección da algún chon chon pero al emplear la c y la h ¿sabéis? por eso el pájaro hace chon chon que parece que es nasalidad pero no lo es porque emplea la c y la h no es campana por eso siempre se dice que es complicado sujetar los pájaros para los concursos según avanza la temporada hay que por aquí según avanza la temporada la excitación y el celo no son buenos por la gran mayoría de las veces no dan nos dan algunas notas que si las tienen o las dan de peor de calidad por el contrario tiene una voz metálica y buena habría que escucharle más tranquilo a ver qué edad de sí es ejemplar a mí no me disgusta está bien vale este comentario por un lado este es otro esta es otra respuesta vamos a ver mirad otra respuesta yo lógico no voy a sacar el nombre de las personas por supuesto yo te hago comentarios a saber quién será Juan ya he visto el vídeo entero no hay ninguna nasalidad en el segundo 35 hace un chin chin en aspiración lo cual no significa que sea nasal lo hace en alguna otra ocasión más pero no lo hace nasal nasal cuando un pájaro me da una nota y hace por ejemplo chui 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 lo hacedlo a vosotros mismos ahora taparon la nariz pues eso es nasal además el pajarito que a pesar de estar muy encelado no es mal pájaro a pesar de no dar todo el repertorio tiene un cascabel y un metálico que están bien lo estáis viendo venga seguimos que yo todo eso ya lo sabía si no todo la mayoría y el pájaro mirad que cascabelazo no tiene ningún defecto lo que pasa que en vez de dar ese floreo como tiene que darlo lo da con la 6H hace chui chui y lo hace así pájaro muy acelerado viendo las hembras como están aquí pasados de celos ya algunos machos algunos incluso tienen timbres intermedios que lo hacen ascendente hasta lo llegan a rozar pero es por lo mismo un exceso de celos de la manera que yo los tengo aquí pero como no los quiero para concursos ya está mira otro vamos a ver a ver si se ve esto claro le puse escúchame cuando pueda este pájaro y dime si ve algo malo en él yo no lo veo así pero bueno le dije yo no lo veo así pero bueno me dicen que en el segundo 35 dan a salida gracias ya lo escuché anoche no tiene nada al único que está encelado perdido yo tampoco le contesto yo tampoco le vi nada malo lo que pasa es que están muy encelados y estaba viendo a la hembra y a los pichones nuevos ya lo sabes cuando están encelados cortan notas le puse yo ya y tampoco la dan como debería encima si el clima ya sabes tú como es encima ven a otros pájaros pues peor pero bueno es lo que hay un saludo le puse yo ya ves como está el pájaro vamos a ver más mirad otra respuesta de tweet tweet nada este que dice que de tweet tweet se queda que da nasal mete algo de ch pero sin ser nasal si es verdad que como maestro no sirve se buscan más lentos se buscan más lentos se buscan más lentos y las notas más nítidas pero para gusto los colores claro pájaro está como está más lento era hace un tiempo era más lento y las notas más nítidas pero para gusto los colores para que lo entiendas si estás aprendiendo inglés si estás aprendiendo inglés fijaros si estás aprendiendo inglés y el que te habla lo hace muy rápido no lo va a entender pues esto pasa igual una explicación coherente no pájaro antes no estaba así ha sido ahora que se han salido además y más cuando lo pongo ahí que ve los otros pues pone loco perdido da las notas como las dan ahí lo estáis viendo pájaro que a mí me gusta pues ya está que tiene 10 notas le falta profundo y el chau pues bueno hay que mejorarlo unos tienen 10 otros 8 hay que ir mejorándolo todo todos nos pueden salir campeones no lo mismo escuchar un pájaro en su fecha y que esté que lo metes con poca luz lo sacas lo tapa lo es que un pájaro en esta fecha harto de ver aquí las hembras criando pidiendo piste es totalmente muy complicado entonces para un pajarico que a mí me gusta que hay mejores que ese aquí por supuesto que ese pájaro tiene muy buena voz también hay que decirlo hay mejores que ese aquí por supuesto uno más que cada vez uno más lo que pasa es que cuando se habla hay que saber lo que se dice no enseguida nasalidad tíralo que no sé qué pues desprestigiando sin saber lo que se habla eh todo eso que hoy digo me lo ha dicho gente que lleva toda una vida en los pájaros y enjuicia en pájaros en clásico eh en esta modalidad no de otras modalidades pueden tener otras opiniones